Atención, este video puede contener contenidos como imágenes o video de alguna serie, dorama o película. Bueno, técnicamente este video está dedicado a los 7 doramas de romance juvenil más famosos a nivel mundial. Pues bien, comencemos con... En el puesto número 7 está Todo Beautiful You. La serie se centra en Jane Tyson, una chica coreana que vive en los Estados Unidos. Un día, ella ve una competencia de pistas y campo en la televisión. De repente se siente atraída por uno de los competidores, que es Taeyeon. Entonces, ella comienza a idolatrar al joven deportista. Y finalmente, decide transferirse a Corea para poder asistir a la misma escuela que Taeyeon. Después, él sufre un accidente que podría acabar con su carrera. Sin embargo, Taeyeon asiste a una escuela solo de chicos y Jane Tyson tiene que disfrajarse de un chico para poder entrar a la escuela. Ya en la escuela conocerá a muchas personas que harán de su vida muchos cambios y pondrán en peligro su estancia en la escuela. Puesto número 6 City Hunter es un drama coreano del año 2011. En el año 1983, el presidente surcoreano y sus delegados están visitando Birmania, cuando una bomba colocada por agentes norcoreanos explota, matando a algunos funcionarios de Alto Rango. Este evento histórico se le llama el Bombardeo del Lagún. Para devolver el golpe, cinco funcionarios de Corea del Sur planean una operación encubierta con el nombre Cream Suite para entrar a Corea del Norte y matar a varios funcionarios de Alto Rango de Corea del Norte. Puesto número 5 Dream High Sueña Alto Es una estrella dramática del año 2011. Dream High cuenta los inicios del primer coreano en ganar un premio Grammy. En la historia de la música, sus esfuerzos y sus sueños, tanto de él como el de sus compañeros, a lo largo de sus pasos por la escuela de artes, es lo que nos presenta este drama. Es ahí donde se enfrentará a incidentes y luchas para poder lograr alcanzar su meta de convertirse en estrella. El drama muestra también el canto, el baile y la actuación, y a su vez el lado real de la industria del entretenimiento en Corea. Puesto número 4 Sonata de Invierno Es la segunda parte de cuatro dramas. Cada uno de estos dramas representa una estación del año. Estrenada en 2002. Yun Sa y Yun Hee se conocen en el autobús que los llevará al colegio de un pueblo. Yun Sa es un nuevo estudiante llegado desde el Colegio de Ciencias de Seúl, y es un chico bastante apático. Ellos dos son muy diferentes, y al principio ambos no se llevan muy bien, pero poco a poco comenzarán a enamorarse. Puesto número 3 Playful Kiss Del año 2010 Trata sobre una chica que perdió todo debido a un sismo. Ella y su padre se ven obligados a vivir en la casa del mejor amigo de su padre, sin imaginar que ahí encontrará al amor de su vida. Este drama ha logrado ser uno de los más vistos gracias a la popularidad de sus protagonistas. Puesto número 2 You Are Beautiful Es un drama coreano sobre una ficticia banda de chicos llamada A.N. Jill y la relación de sus miembros. Y todo gracias a que una mujer se une al grupo como cantante, haciéndose pasar por su hermano gemelo. Puesto número 1 Creo que es el más esperado y supongo que de algo ya te intuyes cuál es el drama que tiene este puesto. Pues sí, es Boys Over Flowers, conocida mejor en Latinoamérica como los chicos son mejor que las flores, y en Chile como casi el paraíso. En uno de los prestigiosos bachilleratos de Seúl, hay cuatro chicos que forman un conocido grupo llamado los CF4. Estos cuatro jóvenes forman parte de las familias más poderosas de Corea. Son malcriados, son rebeldes, son crueles y coquetos. Desean gobernar la escuela, entonces Yandy, que es una chica criada humildemente, quien es aceptada gracias a una beca de natación después de un accidente que salvará la vida de uno de los estudiantes de la escuela. Pero para su desgracia, Yandy tendría que enfrentarse a varias encrucijadas por parte de los F4, en especial por Goyunpyo, que es el líder de los F4, quien le desagrada enseguida Yandy. Pero a través de su encanto y optimismo inquebrantable, poco a poco Yandy empezará a capturar los corazones de aquellos que la rodean, incluso de los CF4. Bueno, técnicamente este fue todo el video sobre los dogmas más famosos del mundo, espero te haya gustado y que pronto seguiré subiendo más videos como este.